Lo que pensé que sería una película palomera como Megalodon o Charnado de serie B un tanto mal hecha, resultó ser una cosa increíblemente tensa. Esto es drama, terror y acción al mismo tiempo. ¡Uff! En menos de una hora, estaré bajo el agua. ¡Hey, Cybersouls y cinéfilos! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en un review más de cine. Yo soy Nes y el día de hoy tenemos Crawl, Infierno en la Tormenta. Y creo que esta vez la traducción aquí en México se hizo muy, pero muy bien. Es un infierno lo que viven estas dos personas. Para empezar, les puedo decir que está protagonizada por Kaya Scodelario. Esta mujer que la hemos visto en Maze Runner. La vimos como la amante de Ted Bundy también ahí. Y a mí se me hacía una especie de Kristen Stewart. Esta chica que sale en Crepúsculo, así como que una clon. Pero con esta actuación realmente me quito el sombrero. También tenemos por ahí a Barry Pepper. Que yo no lo puedo olvidar en esta película de Rescatando al Soldado Ryan. Lo conocemos o lo hemos visto en varias películas, pero nunca sabemos su nombre como tal. Aquí también hace un buen, buen trabajo. ¿Has escuchado eso? La película es bastante sencilla. Trata acerca de una chica que va en búsqueda de su padre. Que queda atrapado en medio de una tormenta de clasificación 5. Estamos hablando de un huracán. Después de que lo encuentra, ahí es donde comienza la aventura. Ya que cuando quieren salir de la casa, se ven infestados de cocodrilos en todos los alrededores. Y esto les va a hacer ver una lección muy importante de padre e hijo. Además de que van a tratar de salvar sus vidas durante toda la película. Bien, bien por esta película. Que créanme que de todas las películas que he visto de terror. Ahorita Anabel, El Alconjuro, La Llorona y todas estas porquerías. No se comparan con los sustos que me llevé en esta. Bien hecho. Y créanme que todo el tiempo te tiene al borde del asiento. Salvo los primeros minutos en los cuales estás tratando de entender la trama. Y creer que realmente los cocodrilos son una amenaza. De ahí en adelante haces clinch con la película. Y no te suelta hasta el final. Bien actuada, bien actuada. Como dije anteriormente, me quito el sombrero con esta calla escodelario. La cual te transmite tensión, te transmite crudeza de lo que está sucediendo en ese momento. Hay una angustia muy especial que se vive ahí entre padre e hija. Mientras arreglan sus problemas también familiares y cosas así por el estilo. No sé qué karmas los mantiene juntos en ese momento. Pero sucede, tienes que estar ahí y tienen que salir juntos de ese problema. Yo llegaba a un momento en que ya quería que terminara esta película. Y no porque fuera mala, porque hay algunas que sí digo, no, 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 ya que termine esta babosada. No, por la tensión, por lo que estaba viendo, por lo que estaba viviendo. Dije, no, pobres cuates, ya, por favor, que termine este infierno. Era un infierno literal. Que James Wan es el rey de los sustos. Ja, 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 por favor. Esta película realmente hace estos momentos en donde te asustas realistas. La gente se emocionaba, la gente brincaba, la gente aplaudía de repente cuando mataban a uno de estos cocodrilos. Imagínense nada más. Yo un poco malhumorado ya quería callar uno que otro porque estaba muy metido en la película. Pero luego me di cuenta que era parte, ¿no? De todo ese rollo, ¿no? Esa emoción que tenían las personas. Buenos efectos especiales. Excelente ambientación. Bastante sencilla. Pocas locaciones. Realmente todo es en una casa y lugares aledaños que está muy, muy sencilla. Yo pensé que se la iban a pasar de aquí para allá huyendo y estos cocodrilos matando a lo estúpido. Pero no. La verdad es que todo va a solamente dos personas en lo particular. Claro, hay más personajes en la película. Pero bien hecho. Los efectos especiales de la tormenta, el gris que usaron para demostrarte el poder de la naturaleza de un huracán, era realista. Yo lo que vi ahí, lo viví alguna vez aquí en Quintana Roo con Wilma. Se veía así una tormenta. Sentías que realmente estaban en medio de un huracán. Bien hecho todo esto. Y me parece que se merece una mención honorífica el sonido. A pesar de ser una sala pequeña, se escuchaba impresionante todo este rollo. Digo, un poco exagerado cuando mordían los cocodrilos, la mordida y todo este rollo. Pero pasaba desapercibido porque realmente te llegaba hasta los huesos. Sentías que tú estabas ahí. Y les digo, no era ni la IMAX, no era la 4DX. Pero valdría mucho la pena ver esta experiencia en alguna de esas salas. Aguas a todos porque esta película es un tanto gore. Y vaya que ya habíamos visto algo de eso en los comerciales y toda esta cuestión. Pero yo creo que es algo shockeante, realista en ciertos momentos. Y podría no ser apta para niños menores de 14 o 15 años. Así es que yo sé que ya están acostumbrados a ver peores cosas. Pero sí queda la impresión ahí de que está fuertecilla. Definitivamente, Infierno en la Tormenta me parece un guión bastante sencillo. Un guión redondito. Le salió bien hecha la película. No necesitaban exagerar las cosas. No es un guión tonto también donde todo mundo está muriendo. Pero tiene un balance perfecto. Como les digo, que llega un instante en que te enganchas. Y de ahí ya te crees todo lo que viene hacia adelante. Además, también el drama que le meten a la película es bueno. La historia que meten ahí no trata de meter cosas de más también. O también tiempo extra. Por ejemplo, que dure dos horas, dos horas y media. No, dura hora y media. Perfecta película de acción, terror, drama y suspense. A esta película cruda, explícita, shockeante en algunos momentos. Que nos muestra la impotencia que tiene el ser humano ante dos fenómenos de la naturaleza. En la cual pudieron haber hecho una porquería, créanme, mezclando esto. Pero lo hicieron bien. Le voy a poner nada más y nada menos que un 8.9. 8.9 en su género. Que les digo que es de acción, que es de drama, que es de tensión. Todo este rollo. Creo que se lo merece bien por la experiencia. Vívanla en el cine, definitivamente. Vívanla en una IMAX. Vívanla en una 4DX. En una sala grande. Porque para eso son este tipo de películas. Ahora les toca a ustedes decirme qué les pareció esta película. Realmente para mí fue como una experiencia. ¿Se acuerdan ustedes de Gravity? Pocos diálogos, muchas imágenes. Realmente lo importante era verla. Sentirte allí como si estuvieras en el espacio. Bueno, aquí sientes que estás en esa casa que está inundada. Que está infestada de cocodrilos. Y que no sabes cómo salir de ella. Créanme que así lo fue para mí. Una experiencia muy parecida también a No Respires. Pocas locaciones en una casa nada más. Un ciego al cual lo van a asaltar. Y de repente le sale el tiro por la culata. Se las recomiendo mucho también esta de No Respires. Bueno, pues algo así. Muy alejada de Charnado. Muy alejada de Megalodón. Que yo pensé que iba a ser este tipo de comedia. Serie B. Película comercial. Palomerísima. No, realmente pasa de lo palomero. A el hecho de que, uff, quiero verla otra vez con mis amigos. Cuando salga también en formato digital. Aunque como les digo, mejor véanla en el cine. Recomiéndame una película así de este tipo. En los comentarios de Fenómenos Naturales. Que te haya gustado mucho para que yo la vea. Y posiblemente la reseñe como una reseña retro, ¿no? Eso estaría bastante cool. Si te gustó el video, no se te olvide. No se te olvide compartirlo con tus amigos. Darle like. Suscribirte. Activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y obviamente seguirme en mis redes sociales. Que están aquí abajo. Voy a continuar con los gameplays de videojuegos. Así es que estén muy, pero muy pendientes. Yo soy Inés. Y nos vemos en el próximo review. ¡Vale! ¡Vamos, you son of a bitch! ¡Vamos, you son of a bitch! Gracias por ver el video.